Esta semana y a casi un mes de iniciado el gobierno, la ANEF nuevamente salió a marchar. Lo hacen, dicen, para defender el empleo público y reclamar por los despidos que el nuevo gobierno está realizando. Pero la verdad es otra. La ANEF durante cuatro años jamás marchó por defender a los funcionarios públicos. A los verdaderos funcionarios públicos. A todos aquellos que, a pesar del cambio de gobierno en el año 2010, siguieron trabajando por Sebastián Piñera y fueron despedidos luego por Michel Bachelet. Aquellos que fueron tratados de traidores o vendidos a la derecha. Aquellos que pusieron al país por delante de las diferencias ideológicas que podían tener. Porque, digamos la verdad, los que marchan hoy lo hacen en nombre de los operadores políticos que están siendo despedidos de los ministerios. Lo hacen por los miles que no han tenido la dignidad de asumir que la izquierda perdió y que siguen abusando del Estado sin descanso. Lo hacen por los funcionarios como Julia Urquieta, militante comunista, que ha vivido casi toda su vida a costa del Estado y que ha hecho de la política o la politiquería su profesión. Que fue asesora, luego subsecretaria, que fue candidata y perdió. Que siguió trabajando, calentando el asiento, en el gobierno, pensando o queriendo y deseando seguir viviendo a costa del Estado. Y en el gobierno, trabajando para Sebastián Piñera, a quien tanto renegó. ¿Dónde está la decencia de esas personas? ¿Dónde está la hidalguía para reconocer que perdieron y que sus ideas también fueron derrotadas? En nuestra campaña, levantamos el punto con fuerza. En el aparato público, hay más de 25.000 operadores políticos que viven a costa de los recursos de todos los chilenos. Que fueron colocados ahí, no por sus méritos, sino por sus contactos y su carné de militancia. Este gobierno ha despedido menos funcionarios que el 2014. Y aún hay muchos operadores políticos escondidos, ocultos, en funciones que nadie entiende. Llegó la hora de que cada ministro, cada subsecretario, cada jefe de servicio haga su pega. Chile necesita un Estado moderno y eficiente, con funcionarios que se la jueguen por Chile. Y no por los intereses de sus partidos o de sus dirigentes. Chile necesita funcionarios políticos de excelencia y no operadores políticos indignos. Que se quedan apenados en sus puestos. Y que comenzarán además a remar en contra de este gobierno. Chile necesita de una ANEF que deje de ser servil al Partido Comunista. Y que empiece a trabajar por todos los chilenos. Una ANEF que honre la memoria de Clotario Bess. Nuestra Administración Pública lo necesita. Nuestros conciudadanos también. Recuberemos Chile.